Espectacular. Pues mi tortilla de patatas se llama la malagueña. He hecho una cremita de puerro con cebollita y la tortilla sí que es verdad que lleva una dosis muy potente de amor y estará muy buena porque me sale muy bien. ¿La receta es de Pepe? Sí, la hacía mi tío Pepe, que ya no está, que murió. Tenía un restaurante muy bonito que se llamaba Mi Pequeño Mundo, que el título de mi libro, le he puesto ese nombre, pues haciéndole un homenaje a él. Él me enseñó a saber defenderme mínimamente en la cocina. O sea, yo estoy aquí para aprender, pero lo poquito que sé, lo hago bien. Con mi tío era verlo y no querer irme de su casa, querer estar con él. Me contaba muchas, muchas historias. Y hacía fiestas con Lola Flores, Rocio Jurado, él era amigo de todas las artistas, lo adoraban. Y a puerta cerrada, en Mi Pequeño Mundo, hacían unas cenas maravillosas. Luego hacían unas reuniones maravillosas en las que se lo pasaba súper bien. Y todo eso me lo contaba. Vamos a probar. Vamos a probar, ¿no? Daniela, que mi amor, está buenísima. Muy rica, muy rica. Y va tu tío Pepe y la madre que te parió. Ay, muchas gracias. La tortilla está fantástica, está rica. Qué cosa más elemental, qué cosa más tonta, qué cosa más sencilla. Pero no en todos los sitios te comes una buena tortilla. Es verdad. Nadie ha dicho que hagáis el plato más moderno del mundo. Lo que queremos es que esté rico. Y eso está muy, muy bueno. Pues desde aquí le mando un besito al cielo porque seguramente que sea él. Mi tío, yo pienso que se sentiría muy orgulloso. Si él estuviese vivo me estaría diciendo, vamos a montar un pequeño mundo ahí en Madrid. Seguro. Isabel, ¿cómo se llama tu plato? Filete de salmonete y verduras del templete. Vale. ¿Y por qué templete? ¿Templete qué quiere decir? Para mí un templo, ¿no? Sí, es como... Bueno, ¿qué significa templete? Pues sabrás tú, que es el nombre que tú le has puesto, ¿sabes? Templo, ¿no? Me da como. ¿Tú qué has querido decir? Que darle más importancia a la verdura. O sea, has querido poner como un homenaje. Sí. Está bueno. Yo creo que tu plato está como el idioma. Que más o menos sabes que lo estás diciendo bien, pero hay cosas ahí que tú dices... Que no van. No sé si es la palabra exacta y tal. Y aquí pasa igual. Que no hay nada malo, pero no está ordenado. Has tirado cosas encima a un plato. Es un collage. Es muy Kandinsky el plato, de todas maneras. Yo te diré, Isabel, que está todo bueno. Que es muy importante. Es verdad que no tiene ningún sentido. Esto se aprende mirando libros, libros y libros de cocina. Totalmente. Y creo que con esa base de cocina... ¿Cuántas horas has hecho de cocina entre el programa anterior y este? Ocho y media y antes de eso como cuatro, o sea que doce. Y luego... Y luego...